Hoy es lunes 8 de agosto del año 2022. Estamos aquí en La Loma, hemos llegado a La Loma, la bandera. Se le llama La Loma, la bandera porque como podrán observar alrededor, hay varias banderas acá de todos los migrantes que de diferentes nacionalidades han venido a este lugar. Y lo más maravilloso de todo es este hermoso versículo bíblico que todos los cristianos evangélicos conocemos. Así como dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchachos, ¿cómo está el ánimo? ¿Cómo está todo? ¿Cristo está con nosotros o no está con nosotros? Él está con nosotros, amén. Jesucristo nos da vida y vida abundante, como dice su palabra. Así que bueno, podrán observar aquí, estamos descansando el primer grupo que ya hemos subido La Loma, nos falta bajar. Y todavía nos falta parte del recorrido. Saludos y bendiciones para todos. Amén.